lo que hacen los guayos eso fue los cuatro de las elecciones cuantos fue que te dieron diga la verdad él no puede hablar porque tenía uno allá tenía un volteado que se llamaba un volteado que se llamaba no, allá abajo que hay un rebus grandísimo cómo le estás dando a Becky a Becky la Becky, esa es tuya también tu le entraste a Lacey por eso es que ella coge para allá para tu casa y baila para eso baila pero tu le tiras algo descubrimos a Lacey oye, tu sabes de villo en Pekín te vino a ti, pero Pekín es ahí mismo que tu hacías para allá loco? grabando a las 8 grabando grabando, yo te vi a ti pasan todas las horas para allá, para los últimos era profundo entonces nada va por ahí no hay, tu sabes que está para este lado por eso se le da con la mano loco la carreta, mire el otro este no relaja, a él no le gusta por si se la da o se la come es lo que no la compra mira, ahí está para su papá que es su papá Henry? no, pero tu grabaste así el tío ya acabó mira Henry ve como es el hijo tuyo y tu dije que lo tenia pasando hambre allá y lo enguidamos aquí ve eres el hijo de Henry mira, mira, mira estos son malos después que le quitan un chelito a la hermana mira, se quedan sin nada aquí tú subiste esa vaina le quitan los chelitos a la hermana aquí esto hasta este tocó de los muertos de eso yo no lo sé es para la hermana ahí tú sabes si lo que se mueve que fue lo que pasó así le pasó un ciclo que fue lo que pasó y la verdad a qué ella vino con un brillito y se le fue el brillo aquí que fue se le fue el que tú queres se le fue el que tú queres los chelitos a la hermana le quitamos estos son malos tú no sabías esa vaina de si tampoco este que la hermana de ella este vino con brillo oye yo no la conozco no? no, pero tú por lo menos sabes y entonces esta encoido y ella enflaqueció a tu motor compró este con los cuartos de ella no, se lo sudó el loco a dónde va a tener este a comprar un motor con qué vaina oye el motoconcho se debe todavía los motoconchos los motoconchos que sacan ya te pago a verdad que tú tienes los cuartos que cuartos le dieron a él a los botones de los jugos que jugo los jugos lo más que le dieron fue el regalo en la cabeza pim pam hay cuartos ah pues de cuenta si él te fue el que se fue con los cuartos de los jugos eh lo agarraron al tipo diga loco y ahora que tú lo sabes ay no perdí con cuartos diablo que palomo diga con gipete y carros compró no, eso tú no compras eso un día esa vaina le si tú lo alquilarías por un día tú no lo compras adiós coño si tienes los cuantos centimos tú no lo compras que no acuérdate que no ahora mismo compras no eso lleva un trámite si tú lo sabes si si Alex si tu sabes que eso lleva un trámite no usted va a la gente ahora mismo y compro un vehículo al carro al carro en vez de buscame los cuartos no tu sale montado en vez de minutos te lo voy a comprar el menos adiós papá pero si fijaos sale en una hora si cuartos sale al carro siempre el mismo el cuartos gaby salió este no este duran como este duran como cuantos meses dispurándolo porque era el nombre del papá del motor y el papá no puede tener nada que es este 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 no puede tener el nombre del papá porque el papá que tiene un chelito esta que lo descubran ahí si lo descubren tu te vas también no porque el papá yo estaba ahora con los kevin ahí que que yo no tengo ya para el papel porque el que no tiene chelito el papá le compramos todo a este yo papá pues no me digas yo sé todo lo que se mueve yo fui a la imana y la imana y el papá y que y quien fue caminita en los cuartos de ella no fue el papá yo si él sabe esa vaina te mata y mira que como está ahí maticando ese hueso mira mira que amor le tiene a ese hueso mira a ver ni cuando tu lo abrazaba en tu vida a ver de poca pelo y hueso que va a dejar de comer vea ese ahí va a ver que vea que viviendo en una bala ahora que ahora está igual que gente